hola cómo están yo sé que yo desaparecían muchos muchos días les quiero contar un poco qué fue lo que pasó ese ruido que están escuchando que suena muy fuerte es un generador fue la salvación para todo esto y para poder conectarme de nuevo y poder trabajar y poder hacer un montón de cosas bueno pasó que el jueves hubo se venía a programar una tormenta en en santiago y nada siempre hay un montón de viento antes de la tormenta y después empieza a llover y ya y ahí se acaba y listo a lo más hay un viento que es viento y alguna rama se cae o qué sé yo pero este viento yo no sé si como que califica para nombrarlo otra cosa que una tormenta o no ahí ustedes me pueden decir los que estén acostumbrados a recibir este tipo de vientos en la normalidad pero este viento fue una cosa que yo nunca había sentido era la noche del jueves y de repente es como que se hubiera es como que la casa completa hubiera estado estábamos en el mago de hoz básicamente era como que estar dentro de la secadora no sé cómo decirlo y venían ráfagas de viento que después supimos que habían alcanzado los 124 kilómetros por hora que era como no sé si en otras partes creo que en Lampa fueron como 130 kilómetros por hora una locura yo nunca había sentido viento así nunca 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 y la casa se movía era como que si la estuvieran apretando como que las maderas se venían hacia adentro como si se apretaran y uno sentía la tensión en las ventanas que parecía que como que temblaran es una locura y era muy tarde en la noche entonces los niños estaban durmiendo y pupi como preocupados yo diciéndole vámonos a la casa de mis papás al pasillo la casa de mis papás como un búnker es muy bueno yo pasé el terremoto del 2010 ahí entonces decía vámonos para allá y dormimos en el pasillo y no sé yo estaba preocupada quería ir a buscar a todos mis niños a todos mis pollitos y hacerlos que durmieron debajo de mí como una gallina finalmente me contuve y sólo saqué a Juanito de su cuna porque sentí que era como al más difícil de sacar en caso de emergencia la ola llegó sola porque el ruido del viento era tanto que se despertó y se asustó muchísimo y entonces pasamos esa primera noche con un ojo abierto y un ojo cerrado y el resultado fue que por lo menos acá en Santiago la verdad es que yo todavía no veo noticias esto del generador es nuevo entonces todavía no sé nada de lo que ha pasado sé más o menos que se cayeron cientos de árboles en Santiago y después desde ese día desde el jueves en adelante no tenemos luz y hay muchísimas comunas que no tienen luz yo la verdad es que estoy acostumbrada a que se nos corte la luz acá entonces nunca no lo hice algo como realmente no exageré ni un poco con esto en un comienzo pero nunca habíamos estado tantos días sin luz y se empezó a descongelar la comida que yo tenía que yo guardé para todo el año bueno en fin les voy a mostrar un poco de lo que grabé estos días porque también grabé muy poco porque estaba con la cabeza en cualquier parte y en hacer que fuera todo más entretenido para los niños y en entretenerlos a ellos, mantenerlos ocupados, cocinar, lavar a la antigua con bidones de agua lavarnos con bidones de agua entonces ha sido todo más o menos loco no he podido conectarme a las redes, no he podido hacer mucho he grabado un poquito acá, los niños igual se la han gozado porque los niños todo lo hacen más mágico pero bueno, esto es lo que grabé no, 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 no como ją hemos pasado de los니aris ven a ver que lindo los espárragos la visual tiene Croissant para la violontera ¿estos están? ¿estos están cocidas? ¿estos están cocidas? ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Qué estás haciendo, mi amor? No, no lo hagas más, no saltes más ahí. ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Qué estás haciendo, mi amor? Oye, estamos próximos a unos hot dogs con ketchup y mayonesa. ¿Qué estás haciendo, mi amor? 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 ¿Está rico, Juanito? ¡Mmm! ¡Está quisito! ¡Di seis dente! ¡Ella tan tona! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Cheese! ¡Cheese! ¡Choclo! ¿Bueno? ¡Hay que darle a nuestros pies! ¡Pero Jeregilda! ¡Hombre! ¡Rápido que te vean! No, yo ya no entiendo las tallas de estos niños. Me abre acá este. ¡Me encanta tu top! Se fueron los párragos. Estaban muy buenos. ¡Cóbelo, cóbelo! No hay más cárcel. No hay más cárcel. No hay más jugar, póker o ajedre. Pero eso ya lo hice la otra vez. No hay más cárcel en god. No hay más. No hay más cárcel. No hay Macro. Gracias por ver el video 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 ¡Panda arriba de la mesa! ¡Panda! ¡Panda arriba de la mesa! 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 ¿Puedes jugar a la pelota? No ¿Listo? ¿Listo y mami? ¿Listo? ¿Listo? ¿Enoc��서��? ¿Listo en ojos? Cu어를, curo, curo. Cuore. Met Giovanna. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, es el otro día, como ven ya guardé mis conservitas y está todo bien, de hecho hice este video para decirles que está todo bien. Yo sé que partí con un impulso súper grande de hacer un video diario y como que ¡buah! ¡La naturaleza! Le puse un pare con todo. No puedo ser tan egocéntrica o va a creer que la tormenta fue para que yo parara de hacer un video diario, pero yo me lo tomé como una señal en los primeros días de desconectarme, de hacer... de en el fondo ponerle atención a lo que estaba pasando delante mío, que en ese caso eran los niños. Entonces me lo tomé así como que finalmente teníamos que desconectarnos, o sea, si en el fondo estábamos ya sin luz y nadie tenía luz además, nadie tenía... estábamos todos con situación tormenta, era el momento de aprovechar y tomarme el día para los niños y hacer algo entretenido con ellos, jugar cartas, no sé... y después en la noche comer a la luz de las velas y ver una película que habíamos bajado antes así como en una pantallita enana, pero haciendo como un cine, o sea, no sé... en el fondo creo yo que a veces somos nosotros los adultos los que les damos el tinte a las situaciones para los niños y en el caso de nosotros somos muy afortunados, somos muy afortunados porque realmente con ese viento no pasó nada. Nuestra casa aguantó perfecto, más allá de las goteras de siempre no pasó nada, en el invernadero se le salió una planchita enana, se podría haber volado todo el techo, pero no pasó nada. Se abrían un par de ventanas, entonces se volaron un par de cosas, pero nada. Entonces, no sé, la verdad es que me quedé pensando en algunas cosas que todavía no llega a la luz. Entonces, espero que llegue, esperamos que llegue hoy día porque ya llegó en algunos sectores de por acá, en algunos lugares ya está llegando, hay luminaria pública, prendía, o había en la mañana cuando estaba oscuro. Entonces, siento que de esto igual estamos sacando un aprendizaje grande. A mí me gusta pensar las cosas para atrás y darles una vuelta, aunque sea como que estoy exagerando, le estoy poniendo un color tremendo a algo que le pasó a todo el mundo. A mí me gusta analizar las cosas y pensar qué puedo aprender de estas situaciones. Yo diría, bueno, lo primero que aprendimos con esto, por ejemplo, del generador, es que las cosas en general son más fáciles de lo que pensamos. A veces nos quedamos en cosas tan como de no, es que no sé hacer esto, bla, 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 pero realmente estas maquinarias están hechas para que uno las utilice. O sea, no son grandes obras de ingeniería que no podamos entender, están hechas para el usuario en su casa. Nos pasó lo mismo con las aguas grises también. Cuando hicimos el método de las aguas grises, cuando hicimos todo el meandro y cuando hicimos toda la separación, también nos dimos cuenta de que a veces las cosas son más fáciles de lo que creemos y hay que llegar y hacerlas nomás. Y si uno se equivoca, lo tendrá que resolver, pero algo aprenderemos de eso. A lo que llegamos con Pupi como conclusión es que no puede ser que las cosas que utilizamos a diario no sepamos cómo usarlas, ni de dónde vienen, ni cómo se hacen. De nuevo, cómo funciona una fosa séptica, de dónde viene el agua, cómo funciona un generador, cómo es que llega la energía a tu casa, cómo se conectan dos cables. Finalmente son cosas que queríamos aprender en el colegio y no aprendimos en el colegio porque en algún momento casi que subcontratamos todo y entonces como que nada lo hacemos nosotros, sino que siempre hay un especialista que lo hace. Pero en este momento de nuestra vida que ya entendimos que lo valioso que es saber hacer cosas, creo que es importante empezar a poner ojo en esas cosas y tomar, no sé, un taller, por ejemplo, puede ser un taller con Gustavo Paso Sustentable de energía solar o de no sé, pero en el fondo empezar a hacerse cargo de esta tremenda, tremenda falta de conocimiento que tenemos porque estas cosas ya no se aprenden cuando somos chicos. Ya no se aprenden en la vida cotidiana en la casa, sino que hay que o contratar a alguien o aprenderlo uno o ver un video de YouTube, un tutorial o qué sé yo, pero no sé, creo que es importantísimo en este mundo saber cómo se hacen las cosas y tener también la voluntad de equivocarse, de hacerlo, de hacerlo equivocarse, si sale todo bien a la primera, que increíble, pero si no, bueno, me equivoqué pero lo arreglé y que las cosas puedan avanzar de cierta manera, nos quedemos petrificados porque algo pasó. Y esto me lleva al porqué del generador. Estábamos perdiendo toda la comida del año, estábamos perdiendo toda la comida que yo había guardado durante el verano, entonces, nada, no pasa nada, estamos en agosto, vamos a empezar de nuevo la temporada de abundancia y bueno, por suerte ya no vivimos en tiempos en donde uno pierde la comida y se muere de hambre, sino que hay alternativas, uno puede comprar y qué sé yo. Pero no es menor perder todo lo que guardaste, las frutas y las verduras y no sé qué, que empiecen a fermentar adentro del freezer. Entonces, como conclusión, tengo que hacer más conservas que no necesiten electricidad, sí o sí. Tengo que esforzarme un poco más por hacer, yo todos los años hago conservas de choclo, pero poquitas, porque siento que es como un lujo para cuando no tengo ganas de cocinar y hago un poco y listo. Creo que es necesario entender que no siempre va a haber electricidad y que en esos momentos no podemos perderlo todo, porque es perder la pega de tanto tiempo, de tantas tardes limpiando, desgranando choclos y cuidándolos y no sé qué, es tiempo perdido, trabajo perdido. Entonces, entender que las conservas mejor sin electricidad y que es algo que yo sé, si no sé por qué no me hago caso a mí misma cuando yo lo digo, pero este año voy a tratar de hacer más conservas sin electricidad, cosas que no dependan tanto del congelador, sobre todo pensando en que tenemos un poco de incertidumbre de dónde vamos a estar viviendo y cómo va a ser el lugar en donde vamos a estar viviendo. Entonces, conservas sin electricidad. Y la última cosa que creo que es importante para cerrar este video es que hay que agradecer, o sea, sí o sí, y transmitirle eso a los niños sobre todo. Lo que les decía yo en un comienzo, muchas veces el tinte de la situación la ponemos nosotros los adultos, y creo que el tinte de cualquier situación límite en donde lleváis un rato, en donde primero pasaste un susto y después estás un rato, no puedo decir como mal, porque sería demasiado, sería demasiado malagradecida de mi parte decir que en algún momento pasamos por algo malo, porque finalmente el solo hecho de tener cómo escapar de una situación límite, o sea, por ejemplo, el tener agua, nosotros teníamos la piscina de mis papás, y poder sacar agua de la piscina de mis papás para poder hacer cosas como, no sé, lavar los platos, como se pueda, llenar los baños, el solo hecho de tener agua a mano ya es un privilegio, el solo hecho de poder comprar un generador es un privilegio. Creo que es delicado esto porque es muy fácil decirlo, pero creo que el tinte de una situación, por lo menos para mí como esta, es el tinte del agradecimiento, y eso es lo que nosotros nos preocupamos de transmitirle a los niños estos días, y de transmitirles esto que les estoy diciendo también. Pucha, qué importante saber cómo funciona la energía eléctrica, qué importante agradecer que estamos bien, qué importante que tenemos comida guardada y la podemos empezar a comer al tiro, para que no se eche a perder, no sé, tantas cosas. El solo hecho de poder escapar de una situación de límite, de no estar realmente, realmente mal, es un privilegio. Entonces, tener un techo, estar abrigadito, tantas cosas. Así que bueno, hice este video solo para agradecerles todo el cariño que nos ha mandado, los mensajes de te echamos de menos, queremos que vuelvas, todo eso, para contarles un poquito qué es lo que ha pasado, y para resumir un poco qué es lo que está pasando ahora, ojalá que llegue la luz hoy día y que pueda retomar todas mis siembras y mis cosas, les voy a dejar un beso gigante, muchas gracias sobre todo, sobre todo, a la comunidad de Patreon, que ha sido lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Son mis patróncitas y patróncitos que se pasaron, o sea, el nivel de todas sabiendo qué es lo que se hace con el generador, qué es lo que no se hace, a dónde se conecta, qué sé yo, me encanta, me encanta, me siento en un grupo de apoyo como para la vida. Así que muchísimas gracias, un beso gigante, y nos vemos otro día. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!